Baby Corita, yeah Por Dios sabe que en ti una vez más yo no fui bien Por Dios te lo te amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo tu poder Lo que está vivo en un nube aquí te quedas Te va a tener mi banda y te solté Baby mejor que tú ahora tengo tu poder Te va a tener mi banda y te solté Te va a tener mi banda y te solté